Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para el canal y lo que va a ser un nuevo nivel de Geometry Dash para el canal A ver, de donde viene esta idea y Hans, porque este video se esta subiendo tarde, perdón, pero es que es un video demasiado largo porque contiene muchas cosas y es un reto ¿De que viene el reto? Básicamente, yo dividí a mis suscriptores en el server de Discord en dos equipos y el equipo ganador elegía durante todo el mes, iban sumando puntos Y el equipo que tenía más puntos, pues elegía el último video del mes, que es este Y como ya es conocimiento público para la gente que esta suscrita hace mucho tiempo, a mi la única cosa que no me gusta comer es piña Y claro, me hicieron un reto Tengo que crear un nivel de la cosa que más odio en Geometry Dash, que es los niveles Glow Los odio porque son muy fáciles y repetitivos, así que yo voy a hacer literalmente una hueá fácil y repetitiva Pero, lo voy a crear en este video, si alguien quiere ver solo el gameplay del nivel, lo voy a subir mañana Ya, eso para aclarar, el nivel terminado y todo, mañana Yo ahora voy a crearlo Y tú dijiste, ¿Qué tiene que ver la piña, Hans? Pues mira, me tengo que comprar esto, ¿ya? Para quien no sepa, esto es una Chem Extreme Una especie de energética de piña Claro, me la voy a tomar a lo largo del video, mientras creo el nivel Así que dicho esto Aquí, salute Por cierto, sonó, así que ya, para que después no digan No, pero es que le echaste agua, sí, agua a mis pelotas, ojalá fuera agua Uff, tiene olor a piña, güey Me cago en la puta vida Ahí, por transparencia Bueno, preferí una Chem Extreme Básicamente porque Supongo que al tener tema de energética Va a ser un poco ácida A diferencia de una Chem normal, una Chem piña Porque claro, es que con esa mierda vomito, ¿sabes? Y así no hay quien termine el nivel Y la idea de esto es hacer el nivel Así que, dicho esto, vamos a probarla A ver, la vez que probé la Chem Extreme no era tan mala Hostia, es media verde esta, güey, que chucha Esto va a ser sufrible Dicho esto Dicho esto, vamos a Geometry Dash Pues bueno, mucha gente dirá Pero es que subiste que Es que subiste un tutorial de cómo crear niveles Pues mira Elegí esta canción, ya no pregunten La adelanté y todo Y la puse en esta parte Me pareció lo más Glow posible la canción Y lo puse prácticamente en un Drop No va a ser un nivel muy largo Pero va a ser un nivel decente Así que, ojito Ok, empezamos Para hacer un nivel Glow Lo primero que hay que hacer es lo siguiente Bueno, lo primero que hay que hacer como persona de bien Al crear un nivel es esto Colocar un Alpha aquí Disminuir el tiempo La opacidad y colocarlo en 1 Ya, eso Eso es lo primero que hace cualquier persona de bien Ahora Lo siguiente que hay que hacer Y recordad que estamos en la 2.2 Cosa que no he ocupado mucho Para muchas cosas, pero De hecho, yo creo que podríamos ir a velocidad lenta Ahora que lo pienso Vale Vale, aquí y empezar con un Pad Un Pad y una velocidad por 1 Ok Eso me parece lo mejor que se puede hacer Dicho esto ¿Por qué me cargan los niveles Glow? Voy a tener que ir hablando mientras tanto El video va a ser larguísimo Porque va a estar creando un nivel Podría haberlo hecho en directo Sí, pero ya no sería video No pensaste eso Así que voy a llamar a mi amigo MC Maxi El Rojo Para hacer esta mierda en llamada Y ya está A ver qué me dice Mientras tanto Uy, aquí un zoom Pegaría de puta madre Aló Don MC Maxi El Rojo Ahora voy a entrar a Discord Te llamaba para eso mismo No voy a apuestar mucho rato Que tengo un cumpleaños a las 10 A las 10 te sales Yo tengo que terminar en un nivel De aquí a las 10 Tengo que estar en el cumpleaños a las 10 Pero bueno, ya sí Pues dale, va Dale Tengo pegado más rato Hablando con mi hermana chica Pues bueno Vamos para allá Que te está escuchando Hola ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal? Bien también Sí, sí, sí Sí, sí, sí Entendió Sí, soy yo Te me saliste de los audífonos Bueno, Maxi Vamos a Discord Sí, bueno Dale, dale Yo te espero ahí Sí Ok Me coloco en llamada en Discord A ver Va a ser una llamada pública Así que puede entrar cualquier persona Que esté en mi server de Discord Así que XD Voy a entrar sin contexto alguno O sea, no Voy a colocar un everyone Sin decir nada Voy a colocar De hecho esto lo voy a enseñar aquí Con mi cara Espérate Un momento, un momento, un momento Mira Coloco Arroba Everione Ahí Sin contexto No voy a colocar nada más Solo eso Y ya está Ahí está Everione Y me voy a ir a llamada Contexto ninguno Ahí estoy Perfecto Vamos al juego Vamos al geometry Ok Me encanta Solamente que el pad Debería ser más fuerte Vamos a poner un pad amarillo Ojo Es que si lo coloco ahí Se descortina Vamos allá Ok ¿Qué voy a hacer? Orbes Al menos de principio No va a ser un nivel difícil Ya También te digo Que además ¿Qué es lo que tienen siempre Los niveles glow? Mucho fake ¿Qué pasa ahí? Vamos a hacerlo bien Va Esta va a ser fake Y vamos a apretar esa ¿Ya? Eso se los digo Para que sepan Y aquí Es lo que me gusta De la 2.2 Esto Esto que viene aquí Mira, mira, mira Observen esto Eso que pasó ahí Se hace con un Trigger de time Aquí Time warp Vale, pero lo quiero Coordinado Súper Genial Así que 40 Es un poco más aquí Y volvemos A velocidad Normal Ok Vamos a ver eso Quiero verlo Quiero verlo bien Es bestial La 2.2 De hecho Aquí podemos hacer Un salto tenso Porque el salto Al fin y al cabo Es tenso Así Vamos a ver Va Porque Ah, mira Y de hecho Podría colocar Un Un toggle Esto es para mejorar El gameplay No por otra cosa Colocamos un toggle Donde cojones Está el toggle Aquí Donde Vamos a Activar un grupo Que va a ser el número 2 Solo con tocarlo Ok Y Vamos a colocar Bloques Que van a ser invisibles Ya Aquí Que van a ser El 2 Aceptar Entonces, claro Ahora colocamos un toggle Acá Y lo desactivamos Perfecto Ahí Y además Estos van a ser invisibles Así que me faltó El trigger 1 Dicho esto Posicionamos el toggle Aquí Y ya está Ah, y me faltó Un detalle Que hay que colocar Los clever blocks De la H Aquí Que también van a ser Del 2 Ahí está Vamos a probarlo Pam Para 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 No tocaron El toggle ¿Verdad? Claro No lo tocaron Uf Y este salto Curioso Yo creo que Ya me está quedando difícil Me cago en la puta Es que ese salto Es muy difícil Ya Me doy un salto Que sea un pat O sea Paso Que sea un pat Velocidad por 2 Y empieza Voy a poner el star Pos adelante Porque me está tocando Mucho la poronga Si Vamos a colocar un star Pues aquí Aquí Ya está Mucho timing Bueno Y no quiero timing Esto se puede Mover el portón Un poco más abajo Y ya está Perfecto Y esto Es arriba Vamos a ir Muy arriba Qué hermosura Es hermosa Esta mierda Aquí Acompañado de un typewrap Estaría guapo Para darle más efecto De lentitud Ahí está No, no tanto Pero Y volvemos a la normalidad Es que el typewrap Bien ocupado Es bestial O sea Todo hay que decirlo Perfecto Para que esto se vea Más épico aún Colocamos Lo desaparecemos Y Le colocamos Colita Y ahora Lo volvemos a aparecer Y desactivamos la cola Y ahora esto debería verse Epicardo Ah bueno Modo normal Se va a ver mejor Se va a ver mejor Modo normal Se va a ver mejor Eh Ya Perfecto Ahora Coloco un Una velocidad normal Aquí A ver Espérate Más que velocidad normal Oh sí Velocidad normal Sí Vale Y aquí Sí me coloco Un star post Ah no Pero Espera Es que En vez de un portal De De estos Debería colocar un Un pad solamente Y ya Y me dejó de complicar Y de hecho Debería ser un pad Naranjo Y velocidad por 2 Ya de inmediato Porque es prácticamente Un 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 drop O sea Entre muchísimas Comillas Claro Ay Saquil star post Me cago en todo Me cago en todo En Me cago Me cago en todo Quiero probar esta parte Es que esta parte quedó Bestial La transición es bestial Ya se los aseguro Que es bestial Puf Da de locos Me encanta Mira eso Weón Mira eso Tom Ya Y aquí va a venir El gameplay Hans Gibb O sea Duales Vamos a ir alternando Duales con no duales El nivel va a ser Una locura Ya verán Vamos a poner Orbe aquí Orbe aquí Voy a poner un star post Ahí arriba ya Para ir probando El drop Para cada rato Ah Me faltó un detalle Claro Importantísimo Aquí El zoom 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 ¿Dónde está? Zoom Aquí Volvemos a la normalidad O sea Más que la normalidad De hecho debería ser más 5 En tiempo Debería ser 15 Y Era así Y ahora De nuevo A 0.8 Era así In out Este En 50 Venga Quiero probar esta mierda Y coloco el star post No El zoom Tiene que ser antes No Y creo que lo puse al revés Era así Out Me encanta No Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Creo que más esto aquí Y Vale Y a este le faltó Un poquito más de tiempo eso va a sincronizar el tubo escuchan el le falta un poco más de tiempo pero eso lo configuraré mientras decore ok aló ¿quién entró? ¿qué se siente entrar a la mitad de un video y al final? no, en realidad estoy grabando estoy creando un nivel mientras tomo Game Extreme ¿qué opináis? ¿estáis tomando Game Extreme? no, no Hans, ¿qué estoy diciendo? y creando un nivel de Geometry H Hildenton y sus weas ¿por qué querís que te digan? weón, estoy creando un nivelazo y eso que es estilo glow imagínate no, este no es Hans es Hans serio se está haciendo pasar por Hans pero los dos son del colo eso sí todo Chile es del colo no, eso es mentira es cuarenta y tanto por ciento no, el cincuenta y el cincuenta y dos yo no soy de cincuenta y dos pero el resto de porcentaje son todos los demás equipos ¿tú de qué hinchas sois tú de de Barnechea? de nada no, pero de hecho juegues juegues contra un contra un o con un 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 maravilloso quiero probar esto en modo normal porque debe verse una wea loquísima ¡loco! es bestial weón weón estoy haciendo el mejor gameplay de la vida ya está este va a ser el mejor nivel de Hans Gb de Oni de Oni pasate a ser el segundo mejor nivel de Hans Gb el primero va a ser esta esta cosa va a ser el primero oye está cuidadísimo mi mi jesca de HDMI no mi pantalla principal ok aquí colocamos un UFO yo colocando UFO no este weón este no soy yo lo estaba viendo hasta que me puse a grabar esto oye pero alcancé a ver harto vi como te cagabas de la risa del primer nombre que inventé y de la intro el de ayer el de ayer no no lo alcancé ayer estaba en directo la verdad de verdad que no no entré en directo ah porque estaba hecho pico y sigo estando hecho pico en todo caso dos partidos no fue ni idea la cosa es que el segundo partido nunca ha sido buena idea dos partidos el mismo día la concha no mare tengo dos partidos de liga el lunes así que no te preocupes curioso y ahora gente suscríbanse en señas en rojo esa weonao que está aquí en llamada conmigo suscríbanse al canal de la weonao que está en llamada conmigo el han que ve alinear en el eje x como si no aquí estamos en el eje de weón por la esto tiene que ser en mini que horrible esto tiene que ser mini tiene que ser ufo mini y debería colocar un star post oye weón es que el nivel es fácil es fácil y cómodo es increíble weón este no es hangy b que es esto esto es fácil y cómodo no puedo creerlo a ver todos mis niveles son cómodos en sí pero fácil ahí yo creo que no fácil mis niveles son medianamente cómodos pero de fácil no tiene ni una weón son casi pura extreme de hecho si de hecho oye dime si blizzard o kwe para tu canal empieza a crear y a decorar el nivel podría empezar a subir más más como se llama esta cosa más previews o esos clips como lo dice con silent que sube hartos clips si de hecho puede ser estaría bueno y aparte es ahí que mi video más visto en gd es ese el de nos verá tu layout ya es bueno es que es bueno ese nivel digamos la canción igual es buena así que tiene sentido que lo sea si pero todos tus niveles son buenos puede ser aparte si si pero si es verdad todos tus niveles son buenos pero hay un pero son difíciles entonces no se los va a pasar ni peter son muy difíciles y son largos como mi polla perdón ya ya es que mira la wea que estoy tomando no po hueon todo caso yo aquí tengo ah bueno ya te las latas de la ginger ale yo tengo dos de las siete no tengo ninguna de ginger ale ¿por qué? no sé yo tengo dos de las siete y luego dos six pa' que me dieron dos latas mira me estáis weando son siete si no una wea de ¿por qué? ¿por qué? para ganar ¿para México? perdón tengo suscriptores mexicanos Hans piensa eso tiene suscriptores mexicanos hueón ganó siete cero el Barça me estoy volviando sí ganó siete cero al Valladolid bueno tampoco era gran wea de rival eso sí pero bueno era el Valladolid se me hizo pico en todo caso pobrecito oye ¿dónde está ahora con la actualización ¿dónde están los bloques estos que se rompen? nada no están en los bloques ¿no? los bloques normales como debería ser siempre Robtop hiciste una wea bien en tu puta vida a ver pues no sí están aquí Robtop te quiero retiro lo dicho excelente no sí Robtop lo hizo de oro ahí lo hizo bien hizo lo que tenía que hacer no es que lo haya hecho de oro oye ya está la dos puntualita porque aún no veo explorers explorers va a salir en cuatro años más mínimo no puse la orbe negra muy cerca ¿dónde está mi canal? ahí está mi canal qué hermoso weón ¿qué reacción? la reacción tiene 16 visitas ¿qué reacción? que dura 44 minutos la reacción musical de Wism Saga weón es que es muy God y la canción God Games oh weón qué weón la canción más buena todo caso tú no elegís tanto de esa alma musical como yo ¿qué pasó? ¿cómo que agió un suscriptor de nuevo weón puta la weón vayan a suscribirse por la chucha a mi canal jajajaja vale hago esto pam 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 cuida tanta y mala gente no se suscriben a mi canal todos putos para la weón pero mira como los tratáis pues weón yo tampoco me suscribiría lo dice el weón que trata peor a sus suscriptores me equivoqué de portal perdón 300 el portal el asfal extreme 2.9 no sé cómo eh darklife darklife el primer temple de los cuatro vientos de henshin impact no sé por qué tiene 346 porque henshin impact po weón por qué va a pasar si pero es como de no me equivoqué de portal por eso a mí raro que tenga tanta visita el asfal no le fue bien po ah de tan salón anda no sé como hace 6 live weón hans y si en vez de colocar una orbe azul colocas una orbe verde trozo de imbécil es que claro y yo pensando por qué no hace la curva claro estoy colocando otra orbe po weón falta de gb ah si la wea nada para wea si pero si querís que de la curva tiene una orbe morada de verdad de verdad que hay una orbe morada verdad que existe una puta orbe morada y yo colocando portales y digo pero ¿cómo? ¿de dónde está la orbe morada? no estamos weón si está ahí tiene que estar ahí si es la orbe morada que tiene el tema puede ser que esté detrás de eso sí oh está junto a las orbes ¿qué es lo que debería hacer? lo está amarilla rosada roja azul verde negra dachor dachor tp o sea orbe tp orbe cuadrada esa me refiero pero eso es un tp la orbe tp es la morada po ¿qué te parece de curva un una un tp weón te pregunto Dios mío igualito para mí curva es una curva weón es matemático weón ¿qué se creen? una curva es una curva pero ¿qué curvas? ¿qué curvas que hacía? ¿qué curvas? ¿cómo que qué curvas weón? curvas pues weón ¿cuál más? no cayó la referencia a don Ramón que jugaba a baseball que curvas pero ¿qué curvas? y a veces a una frinda ¿qué estás enseñando a tus niños? ok prefiero seguir creando me encanta esta mierda no será tu leyado de mi video de GD con más visita siendo el puesto número 8 con 270 después de 7 el puesto número 10 y es que guayas eres pedazo de video en todo caso es el 100% es el que me pase que me frugui el final con los ojos cerrados es un poco ese es muy god y la preview 3 de 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 Edge of Dawn el 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 tercer video más visto de GD de mi canal ¿de GD? es que bueno sí de GD o sea el más visto en el primer nivel que creé el segundo más visto en el último que me pase que fue con el fluke final que o sea es pegable de la verdad Edge of Dawn pero la preview 3 ni siquiera la final lo cual me desespera creo que sea la 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 final Happy Pagabox que bueno eso es un nivel en todo caso y no voy a decir que es el especie 500 de Hard Demon no sé ese fue bien Silent está ahí con sobre 100 pero muchos de Silent tienen sobre 100 visitas muchos de Silent porque bueno tan chino en el video de Silent un Worthy no sé por qué tenía tantas visitas Levening Machine buen nivel la verdad rompiendo como manía ¿cuál? rompiendo como manía de Hans que me hicieron un geometry de Ash 2.12 122 visitas me sirvió porque lo parché de una que guapo chistoso ese video pues tal pero yo dos de Silent y Cygnus Cavern que Cygnus Cavern la canción no es tan brutal pero el geometry es bien bueno 111 la parte que se viene de la canción oye ¿por qué ahora a esos layout le fue también bueno es que también tiene un temazo con iHorn la de Extruller Extruller lo que se llama temazo si es de Extruller es temazo si es que la trilogía Faith es con por la canción de Extruller bueno y el cuarto que sería Neosferatu también es con otra canción de Extruller Extruller como se llame Extruller mi ahí está Livewire que ese está ahí tú en llamado Highwire ese es mi nivel me estáis robando mi nivel no Livewire ah ya la pregunta es Hans en qué momento vas a colocar una orbe de mierda o sea perdón una dual de mierda pronto pronto se viene no sé luego está Clubstep que puse más el título y puse Clubstep ah Clubstep está bien sobre 100 y esos son los últimos que tienen sobre 100 visitas pues ahí está Deadlocked con 98 el layout de Silent o sea el Extreme Demon Layout Sneak píclac sneak píclac oye mi parte es extra 90 muchas visitas 92 es que la dual es bonita te quedo bien la primera vez que apareciste en mi canal ah también por cierto esa parte la The Edge of Dawn la sneak peek the coming extreme demon si tuve dos ahí estado 89 88 desde bomber con 86 que oscura un pedazo de video nivelazo también no sé cómo está ese video oh esa es de la época oscura chale esa es de la época oscura oh papiro flexión que no sé por qué le fue o sea es un nivelazo en todo caso mi video ya fight 3 le iba bien no sé por qué es que es como la reacción serio no y no mucha gente ve ese juego hace 6 años Forsaken Neon tiene poca visita 77 para hacer Forsaken Neon o sea es por eso mismo catrapalaca tiene 75 para hacer mi primer video serio ha terminado 100% ¿tenes video serio? no no mentira si si tengo catrapalaca para mi verified 75 visita o sea esa hueá está dos visitas de Forsaken Neon y Forsaken Neon es Forsaken Neon en mi hardes y catrapalaca es catrapalaca Forsaken Neon es tu hardes no es Nine Circles vivo yo encuentro que Forsaken Neon es más difícil que Nine Circles lo que pasa es que también Nine Circles lo practiqué en paralelo con Forsaken Neon y lo practiqué por más tiempo el tema es que lo practiqué más probablemente lo practiqué distinto Forsaken Neon se reducía todo a la misma muerte porque la parte final es ultra desbalanceada en Nine Circles no es tan desbalanceado es mucho más parejo el nivel puede ser que en general sea más difícil Nine Circles pero por más pero me costó mucho más Forsaken Neon porque la parte final es mucho más difícil o sea la parte final de Forsaken Neon yo creo es de un insane demon pero en general es un hard así que catrapalaca pedazo de nivel el aura de Layout le fue malito al para lo que bien que le fue a Nosferatu y ahora el segundo también con la canción Struer Struer 75 visita The Age of Dawn le dio a preview 2, 75 Dash tuvo 74 visita el de la 2.2 Dash el de Roptop si si bueno cosa que pasa Ultraviolence le fue malito 67 ¿a quién? Ultraviolence a Ultraviolence nivelazo pero comparándolo es que aquí también tengo otro lado Mary Circles o Mary Criscles ahí todavía en ese momento se llama así o Mary Crissmas tuvo 66 o sea para hacer un video de 35 segundos y un nivel que no está terminado le fue mucho mejor que Ultraviolence aunque tenga dos visitas más a Ultraviolence ese nivel me tiene un hype me encantaría terminarlo pero tengo que estar inspirado para crear sí ese es un punto interesante a tener en cuenta la web que estoy haciendo yo gracias a la Game Extreme bueno parte de Silent Layout 75 y caché que una parte de Silent Layout tiene más más visitas que la preview final de Shonron pensé que tiene más visitas que el nivel en sí no nomás a salir Layout el full le fue muy bien como 5000 eh Snippeak 1 tiene más visitas que 5000 una wea así no The Edge of Dawn Final Preview es el video con menos visitas de Edge of the Proyecto Theod y pedazo de nivel mira voy a hacer una wea súper loca voy a colocar una dual no verá voy a colocar una dual donde le coloco Free Mode entonces un cubo se va a ir a la mierda literalmente y el gameplay lo va a hacer todo el rato con un puro cubo y de repente de la nada va a aparecer el otro icono y el otro y el otro está bueno ¿Seguere ese weon? Mi reaccion al ultimo directo de Super Smash Plus Ultimate Estoy con el pelo corto, pero a cagar, y parejo Me veo horrible ¿No es como Maxi Rulos? No, weon, es horrible Putala wea Bueno, Maxi Rulos Maxi Rulos God, weon Ah, Maxi Rulos God Chao Mueve este aparte Pruebo 5000, así que ahí termina mal Humilde Puta el weon humilde, weon 57 visitas Magnetic Bus 57 Hype Tagging 55 Oye, ese año fue muy fiebil en cuanto a... A visitas de niveles The Experiment 54, pero era regular, eran todos muy parecidos Cool con 53 Woodkit Auto y pasa de todo, la wea bebe Todas tienen que ser free model, puta la wea A ver ¿Con el medio fuck? ¿Con el medio fuck? ¿Con el medio fuck me? La wea de idiota La wea de idiota La wea de idiota Que por alguna razón Se grabó pésimo Está ultra guiado Y yo estaba curado ¿Tú? No, no creo Si Yo no me juro que me conté Solo tomo Pero no, no Hasta ponerme Aunque hoy día no puedo tomar porque voy a estar manejando Y yo ya me tengo que ir XD Jflow Lonely Travel Le fue como la callampa Lonely Travel Tiene 44 visitas para pedazo nivel que es Lonely Travel? Si Bueno, anda a ver esa... Anda a ver mi cara Y el pelo que tenía en ese entonces Si Oh, que God va a ser esta parte Güey, me la estoy imaginando Y me acabo de sacar La polla Y ponerla encima de la mesa Si Y eso le he dicho No Dead 43 visitas Ah, el video que grabé Atajando con distintos tipos de guantes Fase 6 meses El fútbol pende ¿Tú hiciste eso? ¿Ah? Fútbol pende Hace 6 meses 42 visitas Igual me sorprende ¿Por eso el fútbol pende? El fútbol pende Si ¿Dónde están los mini bloques? ¿Por qué RobTop separó toda la weá? No, ¿Por qué hiciste esa weá RobTop? Te odio Todo lo bonito que dije de ti era mentira Si, si de mayo Ahora es mentira Ahora es mentira, claro Ahora te odio ¿Dónde mierda están los mini bloques? Oh, sí impact Forsaken Oh, el 98% de Oh, no El Forsaken El fútbol pende Dos puntos, treinta y nueve Dos cincuenta y nueve Dos cincuenta y dos ¿O? ¿O? ¿A nadie le ha ido bien en GD alguna vez? Ah, sí, aquí está. Ah, ah, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, merga, eso pasó. Es que, oh, weón, tingos goos, weón, vaya juego de mierda. Bueno, y eso está jugando, jugando de chill, lado fay, que buen nivel, lado esto, weón. Estoy viendo después de la versión y creando el mejorado. Pero no entiendo qué había hecho. Ah, ¿por qué no llego? Es verdad que hice lo mío, weón. Oh, qué hermoso. Es verdad que grabé GTA cuando grababa la tele, grababa la tele. Más Angry Birds, go. Oh, qué buen juego era ese, pero después se volvió muy pay to win. Y ya no existe ese juego. Qué bonito. Esto es un short, por favor, bla, bla, bla. Thin Long, que le fue como la gallampa. 100% es que ese nivel era fome. ¿Cuál? Eh, Thin Long. Terrible. No lo conozco, pero me suena, por el puro nombre me suena horrible. Pero era, weón, era como una, era como la decoración de algo, o sea, el nivel era un buen nivel, pero era fome. A ver, ¿dónde carajo estas cosas? ¿Verdad que el Red Dead? Oye, igual el Red Dead, tú, me visité la vez que esperaba. De hecho, todavía tengo que grabarlo. Termines un juego, señor. Antes de ir a carretear. Sí, bueno, en todo caso. Está weón, me voy a carretear. No hay que carretear. Está abordando mediante. ¿Sabes qué? Para ser persona de 3D Reload, aunque no tiene mucho público, igual tiene sus visitas a algunos videos. Sí, mientras te guste a ti. Para ser un juego raro. Para ser un juego de rol. Sí, que esas juegas son para público más específico. O sea, no hay mucha gente que sea popular, o sea, que le guste tanto personas, porque no las conoce. Por eso, Pokémon, por ejemplo, la irse siempre es mejor, porque hay muchos más conocidos. Sí, aguante, Pokémon. Y donde, yo ya estaba en mi video de Deep Travel. Donde lo pasé. Ya me estoy preocupando. Y porque es mejor igual, Pokémon. Ah, no sé yo. Sí. Bueno, actualmente no. Actualmente GD es mejor. Bueno, sí, yo creo que es un juego. Te fuiste en bala. Ay, que Pokémon vale callar para hoy en día. ¿Qué pasó, weón? Es muy fácil. Ah, mierda, porque estoy muy... Ah, vale, ya sé lo que pasa. Necesito los... Wow, wow, wow. Necesito esto. Ya sé lo que pasa. Ah, perfecto. Arriendo, arriendo, cajas en Angry Birds Go. En vez de abriendo, arriendo. Es que tú las arrendabas. Lo que pasa es que está, espacio, riendo. Está sonriendo. ¿La cagó? ¿La cagó? Oh, por Dios. Juego una Rocket League, no como la Kayampa en mi canal. Ligo como la Kayampa. Rotate, mode. No, offset no. Zoom tampoco, no. Edge. ¿La cagó? ¿La tama de Rocket League en mi canal? Hacia arriba. O sea, hace cuatro años. Eh, jugando con... De ciertas cosas. Pero, llegó... Ah... El video que subí. Ayer. Ya tiene 16 visitas. Y estos videos que son de hace cuatro años, tienen 11. ¿Y cómo dice? Espérate. La guada de zurda. ¿Cómo cancelo un Zoom? Con Zoom, ¿verdad? No sé, puede ser. Nunca sabe. No. Ah... Estoy tan confundido. En Guido. Está buena. El File Guys, ¿verdad? Y grabé File Guys. Shush. 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 Shush, que estamos cagados. Sí. Y le fue como... Le fue beso. ¿Qué? ¿Qué acabamos de hacer? ¿Desde cuándo querés haber tanto Smash? Loco, loco, loco. Acabo de descubrir el mejor juego posible de Geometry H. Y lo creé en mi nivel. Lo patento. Es mío. Hermano, hermano, hermano. Lo que acabo de hacer. Ah, no sé yo. Es lo mejor. Es lo mejor. Por cierto, me quedé sin Game Extreme. ¿Sabéis que no está tan mala después de todo? ¿Sabéis que yo creo que al principio nomás es como que tenía su gustito de mierda? Pero ahora no. ¡Guau! ¡Increíble! Eh... ¿Qué te voy a decir? Mira. Gracias al trigger... Gracias al trigger de... De Edge. Que te va... Te envía a los bordes, digamos. Sí. Como yo mandé un cubo a la mierda en la dual, puedo hacer que con el trigger Edge cambie todo. No sé si se entiende. No sé si se entiende. De que, por ejemplo, solo estás viendo un icono, de repente aprietas una dachor, y de repente, pum, pasas a ver el otro icono. Que está en la mierda, abajísimo, en otro lado. Guau, de locos, soy el Jesus de Geometry Dash. Así como Deadpool era el Jesus de Marvel, yo soy el Jesus de... Yo aquí seguí, sí, 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 lo soy. Así. Me autoproclamo el Jesus, ya está. No, en verdad estoy increíble. Estoy muy confundido. ¿Cómo crees que... Le iba tan mal a Rocket League que lo subía tan seguido? Bueno, en ese momento me gustaba más, eso sí. Sí, puede ser. Pero, güey, yo le iba a peguísimo para haber sido el juego principal de mi canal. Claro, es que ahí hacíamos el directo, el directo le iba bien. Es que yo creo que eso era. Es que también... Hay que tener en cuenta que de Rocket League pasé a GD. GD en ese momento tenía mucho más público que Rocket League. Yo jugaba a Rocket League cuando era pagado. Ahora es gratis. Tan bien. Sí, no era el momento adecuado. Y que se mantenga así, no quiero volver a jugar Rocket League, me aflojera. O sea, puedo jugarlo de vez en cuando, pero no grabarlo. ¡Oh, por Dios! El video con menos visitas que tengo es... Mucho alazo fortalecido con un solo video, Persona 3 Rios de Episodio 21. Estoy probando una cosa. Estoy probando una cosa con el trigger de cámara. ¡Ay! Bueno, este video no lo va a ver nadie. ¿Esto estáis claros de esa hueá? ¿No? ¿Entró Nightmare? No, nadie lo ve. Sí. Ya, yo me debo aquí ir. Ya, yo me debo aquí ir. Me faltó los triggers. Me cago en la puta. Me faltaron triggers. ¿Qué tal, Don Nightmare? No tengo un Nightmare, weón. Nightmare, estoy grabando el video que ustedes mismos me autoimpusieron. A mí no me causa gracia. Ya, yo me tengo que retirar. Bueno, Don Maxi, vaya nomás. Que le vaya bien. Tengo que arreglar. Ya, bueno, ya os lo vimos. Que la pase bien en el carrete. Estoy entretenidísimo. No, fuera coña. Estoy entretenidísimo. No es broma. Bueno, estoy haciendo el mejor nivel de la vida. ¿Sacando el jugo de piña? ¿Cómo? ¿Sacando el jugo de piña? No es jugo de piña, es bebida. Pero, sí, bueno. Loco. Es que es el mejor nivel. Y además es fácil. Y cómodo. Y entretenido. Porque tiene un temazo. No sé. ¿Rastigo o premio? No sabría decirte, la verdad. Necesito el objeto más abajo posible que haya. Y si pongo un objeto invisible. Hansel es un genio. Y si pongo un objeto invisible. ¿Cómo, cómo? Ah, me imagino. ¡Dios! Es que... Nightmare, Nightmare. Esto es el mejor gameplay que vas a ver en tu vida. ¿Qué pasa? ¿O cuándo se sube el video? Ah, hoy día. ¿Lo estaré esperando entonces? Sí. Es que acabo de descubrir lo que es equivalente a la pólvora en Geometry Dash. Así que, tal cual. Después de tantos años. Es que, con la actualización. La putié mucho. Pero aquí... Se la... A ver, esto lo descubrí yo. Pero... Robtop se la sacó. Tengo que decirlo. Aquí... Bien por él. Es lo mejor que he hecho en mi vida. Esto va a ser hermoso. Tengo que ver esto. Bueno, al ver esto, yo creo que me vuelvo loco. Así, tal cual. Ah, pero... Esto lo voy a hacer desaparecer cuando me quede... Eh... Ok. Eh... Voy a hacer una nave. Ah, me faltó el free mode, claro. Es que sin free mode... Descubrí... Mira, le agregaron una simple configuración nightmare. Le agregaron el free mode a los portales. ¿Qué significa? Que ahora la cámara es libre. Entonces lo que hice fue hacer una dual sin límite. Dime. No, free mode, o sea, cámara libre. ¿Cómo, cómo, cómo? Creo que decía por free mode en inglés. Es que... Sí, es que free mode se llama porque... Modo de juego libre. Básicamente. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Así. Así que eso. Imagínate. Estoy contento. Estoy contento. Robtop hizo una hueá bien en su vida. Y aquí. Aquí. Y aquí. A ver, estoy viendo cómo se va a ver esto. Sí, estoy grabando Y ahora coloco un trigger de Edge Aquí Hasta el trigger Edge Aquí Coloco el trigger Edge Aquí Con el ID 4 Y esto que lo abajo, down Quiero ver esto, quiero ver esto Si me sale esta mierda Nightmare Es que si me sale esta mierda bien Me proclomo Jesús Bueno, a ver, no está mal No está mal, no está mal, no está mal Solo que me faltó el trigger de Guide Acá, de Guía Que por cierto ¿Dónde cojones está el... El otro vehículo Ah, claro, está ahí arriba En la nava Quiero ver esto Quiero agradecer a todos los miembros de Hiddleton Por su magnífica actuación este mes Y por, la verdad Darle la paliza a Sobek Decirle que Más no me van a faltar para ganar el mes que viene Y quiero agradecer también a Hiddleton A mi muchacho de Hiddleton Por elegir la opción 1 En tema de desafío para usted Porque para nada No gusta verlo sufrir tomando jugo de piña Pues de nada Supongo Para el equipo Hiddleton ¿Qué? A ver, es que lo que estoy probando Nightmare no tiene sentido Perdón que me concentre Pero es que Es difícil de hacer Porque es primera vez que lo hago Y no sé si es primera vez que está sin geometría Esa es la otra Exacto Es que eso es lo gracioso también No Esto no Es Esto voy a poner Me falta decorar Ese es el problema Esto hay que decorar Quiero ver esto ¡Qué hermosura! Ah, me faltó, claro El frimode Claro que sin frimode No funciona Ahí sí Y es difícil Tengo que probar el modo normal Tengo que probarlo Esta mierda en modo normal Si esto funciona De verdad me autoproclamo Jesús ¿Qué pasó ahí? Lo buggeé Me encanta Me encanta Ya está Soy el puto amo Naimer Soy el puto amo Ya está O sea Sí Sí No sé si te haces la idea De lo que acabo de hacer Pero te lo voy a explicar Antiguamente cuando tú hacías una dual en Geometry Dash Los iconos tenían el borde de la pantalla Uno arriba y el otro abajo ¿Verdad? Sí Pues ahora Pues ahora Como lo puse en freemode Los iconos no tienen límite Por lo tanto Pueden irse a la mierda Y no ver ninguno de los dos ¿Qué hice yo? Que le hice Que uno Tuviera Una cosa automática Va a ir Pero tú no lo vas a ver Entonces tú vas a ir Con un bloque Con un icono ¿Qué pasa? Que cuando hay una dual El icono tiene tus mismos colores Solamente que invertidos En mi caso Mi cubo es rosado Con los ojos celestes Entonces De repente de la nada Suena Así como Y cuando suena el Que tú tienes que apretar una orbe Te cambia Y ahora tu cubo es el rosado En vez del celeste En mi caso La gente que juega con otros colores ¿Por qué? Porque como es una dual De repente pasaste de estar En un gameplay A otro Totalmente distinto Y después se termina Esto lo voy a exagerar muchísimo En el drop Más adelante Pero es bestial No es bestial Es una brutalidad Lo que acabo de hacer Está como Ponemos 50.000 Esa parte No, es mejor O sea Perdón que lo diga Pero es mejor Quiero el drop Del nivel Eso es lo que estoy esperando Sé que hay un drop Que es como muy Algo así Eso Que suena Eso Vale Entonces borramos esto Coloco un star post aquí Y ahora empieza el nivel De nuevo O sea más que de nuevo Un nivel normal Dos a ver Ah claro Porque está el trigger Este No, no, no Es que este trigger No debería estar El de Edge El problema Va a ser la decoración Donde me lo pidieron Estilo glow Me encanta el formato Que va a tener Este nivel Porque es muy 2.2 Soy un puto genio El gameplay es una maravilla Me lo estoy pasando Pero como un niño Como un niño pequeño Me lo estoy pasando Como un niño pequeño Así Así te digo Me encanta Me encanta Es que es una maravilla De verdad que es una Maldita maravilla Eh Pa-pa-da-pa-pam Pa-pa-pa-pa-pam Ya Tengo que poner aquí un mini pincho Solo para putear No, en realidad es para obligar Que la gente salte Así que Me encanta Y aquí, reversa Trigger de reversa Ahí está el trigger No lo encuentro No lo encuentro Aquí está Reversa Y aquí no tenía todo el vídeo Y aquí se me va a escuchar a Nightmare Y escuché música Y hasta que se me acabó la ley Pero Castaño Está abierto ¿Qué pasó? ¿Don Nightmare se salió? Ha muerto Se nos moriseó Nightmare Se nos moriseó Nightmare Don Nightmare, gente Red in Peace Don Nightmare Es que he traído que esta mierda Yo la hacía en directo Y la gente entraba a ver esta mierda Era increíble ¿Dónde está, tío? ¿Qué onda? Next free 5 1, 2, 3 3 5 30 LGX 5 30 Casi Me encanta porque Ahora está esta mierda Invertidísima Vale, ¡pam! Aquí tendría que ser Mini ¡Aquí tendría que ser Mini! Ok 6 y el 1 Porque así queda invisible No, ahora no llega Es porque es mini Que tiene que ser acá Claro, y esto No Pero Esto un poquito así Y a ti te vamos a dejar aquí Así Así por ejemplo Esto Colocamos No, aquí no Eje X Ahí está Y el bot Quiero probar esto Y ahora volvemos con el reversa Aquí Con Touch Secret Así Entonces quiero probar esto Quiero probar esto porque En mi cabeza suena bestial Me encanta Me encanta Solo que falta un detalle Este Esto tiene que ser Free Mode Ya está Quiero probarlo en modo normal Porque esto debe ser una locura Pero una locura Quiero probar esta mierda Bueno, a ver A lo mejor se teletransporta un poquito Mi cubo ignorando el trigger ¿Por qué cojones pasó eso? Bueno Ahora no pasa Bien Ah, falta Ya sé lo que falta Esto falta Aquí Ah, sí Que Que me faltó Porque el trigger estaba acá Bueno Quiero probar esto en modo normal Porque esto debe ser una tortura Perdón Ah, por el trigger de Edge Claro ¿Cómo quito el trigger de Edge? ¿Cómo lo quito? No me acuerdo ¿Será con este? ¿O será con el trigger de Edge? Así tal cual Y desactivarlo Quiero ver Quiero ver si No No hay un trigger Que sea de cámara Y desactivar todo Tiene que haber ¿Cómo no va a haber? ¿El mode? ¿El mode? Aquí me pillé yo mismo No sé cómo desactivarlo Aquí estoy con un problemita Pero la opacidad no No, no encuentro los de cámara Están aquí No, estos son escala, stop Ah, claro, con el trigger de stop Hans Eres imbécil Next free, 7 Stop, 7 A ver ahora Es que eso es lo que quiero ver ¿Por qué no se ve esto? ¿Por qué? Eh... A ver, quiero ver cómo desactivar el edge Esto es lo que me tiene complicado Edge Ah, tengo que colocar solamente el trigger con reset Vale, perfecto Bueno, era tan simple la wea Era tan simple, era solo eso ¿Verdad? No No, no era eso ¿Qué era? Eh... ¿Cómo cojones era? ¿Cómo cojones era? No entiendo Me perdí Ah, a lo mejor era otro número, ¿no? No Era eso, era eso, era eso Vale Comprendo, 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 comprendo Ya O será por el star post solamente No lo sé O no Debe haber otro, ¿no? ¿No? Entonces Use anotar trigger with unlock A ver Make one camera Specific target Ya, pero Pero, claro Time is Exim change Metodos No Oh Tiene que ser mode, ¿no? Me imagino Disable green snap A ver Tampoco ¿Cómo Cómo hago eso? No, no lo sé No, no lo sé Me quedé aquí atrapado ¿Por qué? Estaba tan bonito todo No entiendo Eh, así Se me está enredando el gato aquí Me cago en la puta Vale Quiero ver esto Vegeta Está ahí enredándote en el cable No No, no me funciona Pues bueno Lo voy a dejar por aquí Pero Mañana está el gameplay terminado ¿Ya? Lo voy a dejar por aquí Lo voy a dejar por aquí El video ya Dura una hora y tanto Bueno, o sea ¿Qué esperas? La decoración va a ser glow Porque es lo que decidieron ustedes Y salud Aún así Si alguien quiere En este momento Verme decorar Voy a estar en Discord Adiós Adiós Adiós